En los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche, Oscar quisiera llorar y amar. Me agarra la bruja y me lleva al guardel, me vuelve maceta y me va a comer. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y me la calabaza. Y dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme usted. ¡Vol! ¡Vol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!